El equipo de guarda vidas de la Municipalidad de la Secretaría de Deportes, de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la escuela de canotaje, la escuela de buceo del Club Regatierra Rufatímen, los días están en la foto, y para los primeros, preparen el momento lindo de poder ver. A los que tengo gracias al maestro, aquí está la構usión impecable a los que están acá o disparar. Vamos a ir a lajera de Concepción del Uruguay y Gonzalo, un gran granjera de Concepción del Uruguay. Baja, arriba, arriba. Deja, suena el chile. Marca la llegada. Miraya finish el amigo. Ahí está el ganador. ¿Cómo anduvo todos, Kumba? Bueno, ¿cuentá lo que pasa abajo? Bueno, ¿cuentá el nombre de Amichino? Amichino. ¿De dónde? Amichino. ¿De qué? A Real Azor. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Aplausos! 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 ¡Van llegando, cumpliendo y cerrando felicidades deportistas! ¡Mirá como te aplaudan! De carrera 68 el número para Facundo Penco de Concordia. ¡Vivaмат! ¡Van llegando los hombres! Luis Movini. ¡Es un chves en la provincia de Santa Fe! ...y juegan... ...en primera, ¡ mirá que linda! Y otro caballero que se la juega Número 80 Ahí adentro. ¡Aplausan. Con amor y afecto, vale. ¡Sí, sí, sí! Hernal Martínez de Concordia le juega... ...ahora, sí. Y el número 32 que se queja, dale, vení, que tiene que sonar Tuchín, Tuchín. Seis provincias, 85 ciudades representadas por hombres y mujeres de las aguas abiertas. Y estamos en el río Uruguay. Dentro Tudanca, Valentín, Tudanca de Uruguay. Cierra el triatleta, Tudanca, claro. Vía, vía, vía para unos y otros. Vía, vía, vía con amor a las aguas abiertas. Vía, 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 vía.